Esta la cantaréis porque estamos aquí solos. ¿Estamos aquí solos? Canta. Sí. Andad un poquito porque estamos. Venga va. Un, dos, tres. ¡Uh! ¡Conchado! Soy un runaway lover. ¡Uh! Muy bien, muy bien. Soy un runaway lover. ¡Uh! Bueno, bueno, bueno. Soy un runaway lover. ¡Uh! Un, dos, tres. Soy un run, run, runaway lover. Huyendo y huyendo sin parar. Soy un run, run, runaway lover. En fin, mi destino es escambar. Soy un run, run, runaway lover. Huyendo y huyendo sin parar. Soy un run, run, runaway lover. En fin, nunca miro hacia atrás y canto. ¡Hey! ¡Hey! Hey! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!